Yo realizo objetos y utilitarios en cerámica. Ahora participé en Emprende Joven, en donde aprendimos a sacar los costos, a evaluar el mercado, a poner objetivos dentro del emprendimiento, que por ahí cuesta visibilizar un horizonte y poner las metas para poder hacer que nuestro emprendimiento crezca. Y estuvo re bueno porque además conocí otros emprendimientos locales y ellos también tenían una forma de funcionar como emprendedores que a mí también me sirvieron de ejemplo. Lo que tiene el Emprende Joven es que te van incorporando a diferentes ferias que suceden acá a nivel local, en la ciudad, y también te invitan a participar de otras instancias y también lo que a mí me permitió, así como emprendedora, es hacerme un poco más conocida, tener insumos para poder invertir en mi emprendimiento y bueno, innovar también en la realización de mi emprendimiento. Por ejemplo, yo vengo trabajando mucho lo que es la colada con moldes y mi idea es empezar a utilizar el torno alfarero para poder hacer mis piezas de yo misma, digamos. El emprendimiento consiste en hacer férulas e inmovilizadores médicos impresos en 3D que forman parte de un proyecto de innovación que vengo llevando adelante un poco en conjunto con una Secretaría de Investigación de la Facultad de Arquitectura donde tenemos un espacio colaborativo donde todos nos ayudamos un poco, cada uno con su proyecto. La idea consiste, primero se escanea la parte del cuerpo que se necesita curar. Esa parte que fue escaneada se lleva un modelo 3D en computadora. A través de un proceso paramétrico, ese modelo 3D se hace en huecos, se parametriza y se puede imprimir en 3D. Que se imprime en plástico PLA, es un plástico biodegradable, es muy económico y sobre todo es reutilizable. Una vez que la pieza se imprime, se ajusta a la parte del cuerpo que tiene que ser curada y cuando termina el proceso de curación, la persona vuelve, el plástico se retira, como si fuese un yeso normal. Ese plástico se tritura, se vuelve a derretir, se embobina otra vez y se puede volver a utilizar para imprimir en 3D. La ventaja respecto a los sistemas actuales es que es más barato, es más rápido, al ser de plástico se puede mojar y al tener agujeros también es más higiénico.